La falta de una efectiva fiscalización fue una de las principales denuncias formuladas por vecinos de Pasaje Alessandri y Calle Gorostiaga que sufren los efectos de la construcción de vías peatonales en dichos lugares. Los reclamos los hicieron a la comitiva integrada por el presidente de la Comisión de Infraestructura del CORE, alcalde de Iquique, director del Servio y profesionales de los mismos servicios. Efectivamente se han hecho muchos reclamos por parte de los vecinos y hemos venido a asesorarnos efectivamente del estado en que se encuentran los trabajos. Nos han informado que todavía se está en proceso, estamos dentro de plazos, se está trabajando en esto, falta que cambien las luminarias. Objetivamente los residentes constatan que se demoró mucho, han sufrido daños por el cierre extremado de esta obra. No se ha tardado demasiado la obra, pero nos puede a nosotros servir de lección. Las obras cuentan con recursos del FNDR y la unidad técnica es la Municipalidad de Iquique, siendo el Servio la unidad responsable de la fiscalización de obras que, según los vecinos, han tenido una demora exagerada. Lamentablemente esto se demoró por el cable a subterráneo y ahora van a salir las empresas defendiéndose, pero nosotros tenemos clarito que lo que ellos estimaron en la etapa de diseño, no se ejecutó y no se concretó en la etapa de ejecución. Pero lo que vamos a hacer es presionar a la empresa para que ponga la mayor cantidad de trabajadores, que los saquen lo más pronto posible y que quede esto de acuerdo a los gustos del proyecto y de acuerdo a lo que los vecinos desean de este proyecto. Este proyecto es bueno. Los vecinos sostienen que la empresa es responsable de los perjuicios a los vecinos debido a los cierres inadecuados que facilitaron robos, encierro de vehículos, acumulación de basuras, entre otras molestias. Sabían que acá venía cableado, que venía cosas subterráneas, ellos sabían. Aquí está estipulado 180 días, término de la obra. Llevamos 380 días, 380 días, o sea, más del doble. Si se hubieran demorado un mes más, dos meses más, los vecinos hubiéramos agachado nomás la cabeza y seguimos, como dijo la exalcaldesa, que los vecinos se armen de paciencia. Esa fue la respuesta que nos dio a nosotros la alcaldesa en su oportunidad. Desanima ver que dentro del proyecto se pueda ver solamente esto, donde no hay un orden, donde no hay una limpieza, ¿no es cierto? Los despiches del aire acondicionado corren por la calle, no hay un aseo. La luminosidad de la calle realmente es nefasta. Y lo otro es que nosotros tenemos vehículos también. Nosotros también somos propietarios de vehículos y no tenemos dónde estacionarnos. Nos ha pasado año tras año, ¿no es cierto?, que nos parten, nos sacan parte y nos sacan parte. La falta de cumplimiento de las exigencias ocurriría porque está centralizada la entrega de recursos y la fiscalización, medida que podría favorecer la corrupción en algún tramo del proceso. Considero que ahora que el Estado pone la plata, que el Estado hace la propuesta, que el Estado revisa la propuesta, es dañino para Chile. Y este es el ejemplo. Es lo mismo que yo decía cuando estábamos en la catedral minutos atrás. Si hace una obra el Estado, comprate el Estado, nosotros se la miramos. Si la municipalidad de Quique hace una obra, comprate el Estado, ¿quién nos inspecciona? El Estado. La comitiva visitó también las obras del Exini Tarapacá, iniciadas en noviembre, que cuenta con un financiamiento de más de 570 millones y debería estar concluida en la segunda quincena de marzo.